El guía espiritual ¡Qué mala onda que tenés! ¡Sin discreciones! ¡Bienvenidos al Hotel Internacional! Yo soy el guía ecológico oficial Estoy a su entera disposición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Sin discreciones! Yo tengo una reserva en la habitación 228 ¿A dónde me llevas? ¡Oigan, hermanito! No, no, dime nada ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vos sabés lo que es el parque, loco! ¡No te pierdas esa belleza, loco! ¡Es paradisíaco, loco! ¡Apocalíptico! Aparte, al parque se lo ven bien bueno ¡Bacteriológico! ¡Eh, hermano! ¿De lo que habla este hombre? ¡Dale, don Johnson! ¡Dale! ¡Dale, don Johnson! ¡Dale! ¿Vamos? Bueno, vamos ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Se coparon las potras, loco! ¡Cuando quieras! ¡Sí, hermano! ¡Loco, papá! ¡Yo te las presento, loco! ¡Todo de fiesta! ¡Esta baile! ¡Eh, hermano! ¡Chupeteo! ¡Eh, hermano! ¡Eso, hermano! ¡Eso, hermano! ¡Llamamela! ¡Llamamela, mamá! ¡Vení, vení! ¡Te llamo a otra cosa! ¡Vení! ¡Vení, mamá! ¡Vení, mamá! ¡Mirá! ¡Mirá qué paisaje, loco! ¡Es un rock and roll! ¡Mirá, Guille! ¡Qué copado! ¡Qué tremendo! ¡Chao, qué vista, loco! ¡Yo me agarro un mambo total acá! ¡Chao, loco! ¡Mirá lo que es esa gamiota, loco! ¡Mirá esa mariposa! ¡Uy, loco! ¡Mirá este perro Doberman volando, loco! ¡No se pueden creerlo! ¿Vos sabés que acá los Doberman no chumban? ¡Hacen that down! ¿Querés conocer la garganta del diablo, loco? ¡Mata! ¡Te encontré, eh! ¡Estabas acá! ¡Mirá, te va a enseñar acá! ¡Pero, pero, loco! ¡Está todo bien! ¡Pero qué pasa, persona! ¡Persona! ¡Pero! ¡Para, loco! ¡No me dejes laburar! ¡¿Qué voy a tener que empezar?! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Me tengo otro! ¡Me voy a que jalar! ¡Ay! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy la vendedora! ¿Qué necesitan, para vos? Al hombre se le incendió la casa. Mirá qué lástima ahí. Se quedó así en cuero. ¿Por qué no le vendés alguna ropita, por favor? ¡Ay, pobre! ¿Pero para qué le voy a vender algo si así desnudo quedás? ¡Re genial! ¡Más que ropa, yo te vendería un corpiño, tarabo! ¡Ay! Pero, lo que pasa es que con este físico, no sé qué talla tendrá, ¿no sabés? Rambo, al lado tuyo, es una lombriz. ¡Ya te busco algo, tarabo! ¡Mmm! ¿Sabés que a la mina la conozco de algún lado? Sé que a mí también. Me parece algo conocida, pero no sé. No sé, ¿no? Linda mina. Me gustar. Linda mina. Lindo loro. ¿Qué es el lindo loro? Después te explico. A ver. A ver cómo te queda esta. Tomá, probate, gordo. ¡Ah! Vos sos el chabón. ¡Shh! Pará, pará. No me quemés. No me quemés. Yo después te cuento. ¡Ay! Dejáte la rota así, que con ese lomo te queda brutal, tarabo. Randy, esto es lo único que encontré grandote que me dio acá el hombre. ¿Por qué no te lo probás? Anda, dame toda esta camisa, madre mía. Dámela, dámela. Anda, anda para allá. Anda, anda, mamita, anda. ¡Ay, rico! Pero... ¿Pero qué hace, señor? Perdón. ¡Para, para allá! 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 Mi hermano gemelo realmente es un hombre de la selva y no está acostumbrado. ¿Degenerado? ¿Ha creído? ¿Pero qué se ha creído? ¡Pero una vez que pido disculpas! Sos un incomprendido, hija. ¡Guau! ¡Re guau! ¡Qué pedazo de hombre! ¡Papito! ¡Ay, qué tenés que hacer esta noche, mi terminator! Tienes que salir con la abuela. ¡Ay, qué lástima! Y bueno, pero no va a faltar oportunidad en otro momento. Total, ya sabés dónde encontrarme, tarado. Para vos, lindo loro. ¡Ah! ¡No te copes mal, paquitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Atene! ¡Me disfracé de vida! ¡Por necesidad, loco! ¿Qué te crees, loco? ¡Que soy un marica! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡¿Quién pincho?! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ya! ¡Mira! ¡V��gy! ¡Mira, ya! ¡V жизa! ¡Quéumiño! ¡Ostolando! ¡Mira, ya! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hola! ¡Loco, que eres control, loco! ¡Qué mala onda que tienen estos sucositorios, ¿sí? ¡Ahí me caí! Yo me rasgo porque en cualquier momento la lío. Pará, pará. ¡Ah! ¡Nadiegué! ¡No! ¡No! ¡Ia! ¡No, no, no! ¡Agua no! ¡Armas químicas a mí no! ¡Loco, me pido la bala! ¡No, pará! ¡Para el pecho! ¡Mirra! ¡Loco, arriba ! ¡No, no, like deal ya! ¡Loco, arriba! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No, 1, 2, 3!